Hola amigos, bienvenidos a su canal EJ Villa No está enojado mi hermana si no es que así habla Hoy estamos en un nuevo video Ok, denle like y se cura Jesús, por favor Bueno, este, hoy vamos a buscar otra vez un reto Porque ya subimos el video, si vemos a Shadow el video termina Google, Sonic Y aquí apareció Shadow, si no se acuerdan Es este, si no saben quién es Shadow Es este personaje, es este, este león, es ese Shadow Así que vamos a, ya no vamos a buscar Sonic, sino vamos a buscar ¿Qué les parece si buscamos? ¿Qué les parece si buscamos? No sé Eh, Goku, si vemos a Vegeta el video termina Creo que va a ser, que va a ser imposible Aquí está una imagen de Goku que me gusta bastante, Goku es distinto Vamos Este no cuenta amigos, este no cuenta Es la fusión de Goku y Vegeta, pero no cuenta Ahora mira, mira, mira Si sale, si sale, si sale, Vegeta El video termina Así que este es Vegeta Este es Vegeta y Gogeta, pero no cuenta porque no es Goku ni Vegeta, es Gogeta y Vegeta Vamos a buscar Este de búsquedas relacionadas, donde está aquí donde dice Vegeta, no cuenta Así que vamos a buscar más Tenemos que encontrar a Vegeta hombre Si vemos a Vegeta hombre, el video termina Este no cuenta amigos, este no cuenta Este no cuenta, el de Vegeta mujer no cuenta Así que iba a decir todo bien Y apareció Vegeta Vegeta quiere aparecer en el video Miren, este es Vegeta No Es este Vegeta, el que está enojado Ah, se me trabó Amigos ¿Se me trabó? Ah, ya no Bueno, pues espero que les haya gustado el video Denle su buen like Suscríbanse Activen la campanita para que reciban más videos Que subimos Eh, no sé Desde En un mes Oigan, mira Mira Ni siquiera encontró rápido y voy a hacer una caca Sálvelo ¡Cállate! ¡No ven niños! ¡No ven niños! ¡No ven niños! ¡No ven niños! Bueno, olviden lo que digo Que entonces es grosor Bueno ¡Adiós!